Como organización sindical que hemos vivido en carne propia lo que es la violencia contra la protesta social, la violencia, el asesinato contra nuestros líderes sociales y sindicales, rechazamos de manera enérgica este atentado que se hizo contra esta persona en el corregimiento del centro. Le exigimos al gobierno nacional, a los gobiernos locales y a las autoridades que le garanticen todas las medidas de seguridad para que estas personas puedan seguir ejerciendo el liderazgo social. Y ofrecemos todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo a estas comunidades para que entre todos construyamos una ruta de defensa de derechos humanos para sacar adelante y seguir caminando en la construcción de derechos.